¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día vamos a probar algo nuevo, por eso el economía. Vamos a probar el emulador de Dolphin. Es mi PC, así que jugaremos Super Mario Galaxy 2. ¡Claro Mario! Dejaré las características y toda la descripción de configuración en el PC. O sea, en la descripción del video. Y veremos qué tal sabe tomar. Acá es pagar que estoy jugando con un Wiimote. O sea, con un Wiimote. Con un Control de Play está hecha un poco. Así que esto sigue naciendo. Y funciona bastante bien. Está todo ya bastante bien emulado. Hasta el Unchack y el Control Clásico que estuve leyendo. Así que no hay problema para jugar esto. De repente se pega uno aquí otro tirón, pero eso es porque estoy grabando. Además que ya requiere harto... Vamos, 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 vamos. Ahí va. Tenemos un nuevo hotel. Ok, ok. ¡Rakam! Disposer ¡Oh, ahí tú, un bajón de face! ¿Huh? ¡Rakam! ¡Mario! ¡Mario! ¡No! ¡Apóstas! ¡Penséctur! ¡Merchaaa! ¡Mario! ¡Máster Luma y los Lumitos! Los Lumos me ayudarán muy bien, rescatemos todo lo posible, hasta acá. Si bien grabar y jugar al mismo tiempo y emular al mismo tiempo es alto, no se ve mal el juego. Las bajas de frames son aceptables para el caso y realmente me agradó jugar así, porque la emulación ha avanzado harto. Y bueno, como les dije, dejadme la descripción de todos los datos técnicos en el video. Quizás que se transforme en una serie, puede ser, no lo sé. Ok, fluctúa entre los 40 y 60 FPS. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En la configuración de la Wii hay un botón para activar el shake, es que es necesario para estos juegos, y sobre todo para el otro, como mover el control de izquierda, de adelante, etc, etc, todos esos botones se van a reconfigurar. ¡Gahoo! ¡Yikes! ¡Yikes! ¿Cómo ven? Yo creo que se ve bastante aceptable para hacer una configuración. Claro, mi PC es un Core i5 con 8 GB en RAM y una en VIA GTX E50. ¡Noooo! Se fue a la vida. Y... lo estoy jugando con... Filtro en Isobubic. Y... a 1600x900. Y aumentamos la resolución de la VIA. Dos besos. ¡Yay! 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 Cómo han subido la vía, estoy seguro porque me han muerto bien Ahí está la vía Cómo han subido la vía Esto fue súper entretenido el Mario Aparo, aquí es una de las grandes aciertos de la Wii Bueno, aquí es la franquicia de Mario Aparo, espectacular ¡Tú! ¡Tengo chévere! ¡Muy bien! ¡Tú! Oh, creo que este es el primer jefe. Realmente se ve muy bien. No, 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 no. Me alcancé de rayos. Me veo una guagua, un bebé. Me estoy pegando a un bebé. ¿Seguridad? Sí. ¿Os enojo? No, no, no. No sé qué es eso. Y se ríe. No. 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 ¡Suscríbete al Mario! ¡Suscríbete al Mario! ¡Suscríbete al Mario! ¡Suscríbete al Mario! ¿Dónde? ¿Qué dice? ¡Saiscríbete al Mario! Call out Capitán The game has been saved Ok chicos, dejaremos este preview por acá Ojalá les haya gustado, saludos